¿Cómo están amigos? Bienvenidos a las noticias de hoy, corre el reloj para las elecciones del 17, la campaña es intensa y los preparativos avanzan. Hola Diana. Hola Milton, ¿cómo estás amigos? Muy buenas noches, empezamos la emisión de hoy con un problema en la vía Quinin de Esmeraldas, una alerta para este feriado. Sí, se habilitó el paso de autos livianos en la vía Quinin de Esmeraldas, luego que un estero se llevara parte de la carretera en el sector de Tatica, a 40 kilómetros de la ciudad esmeraldeña. Los trabajos continúan en el sector de Tatica, donde un estero se llevó parte de la vía provisional Esmeraldas-Quinin de. Los más perjudicados son quienes conducen los vehículos pesados. Yo estoy cargado la chatara para Novacero, desde Esmeraldas, desde el día de ayer, ayer fue una lluvia invernal, no tengo idea, que lluvió desde las 10 de la noche hasta hoy, compañeros que conversaron 6 de la mañana. Al mediodía de hoy se habilitó el puente que está siendo construido en el sector, pero como su estructura no ha terminado de braguarse, solo pasan por él vehículos ligeros. Los transportistas cuestionaban cómo se realizaba la obra para habilitar el paso provisional. Creen que esto no resistirá. El trabajo que está haciendo Ardoíza no me gusta, ¿por qué? Lo que están poniendo es precariamente para hoy o mañana, si las inclemencias del tiempo siguen como anoche, se irá de nuevo. Se espera que en horas de la noche o a más tardar en la mañana ya esté habilitado el paso total vehicular, aunque algunos creen que esto solo terminará cuando la obra niegue a subir. Desde Esmeraldas, con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, 24 horas. Y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta amarilla en las provincias orientales de Napo, Orellana y Sucumbíos por la reactivación e incremento de la actividad eructiva del volcán Reventador. La medida permite a los comités de operaciones de emergencia provinciales y cantonales que se mantengan en estado de alerta a fin de realizar las acciones inmediatas que se requieran para proteger a la ciudadana. Un portal de internet en el que supuestamente se revelan casos de corrupción ocurridos en el Ecuador tiene ya más de un mes publicado información y documentos aparentemente desconocidos. Inició como Bananalix.com, pero tras varios ataques busca la manera de sobrevivir en la red. En su página principal se autodenomina como un portal latinoamericano independiente, consagrado al periodismo de investigación y que concentrará sus esfuerzos en indagar e informar sobre corrupción estatal. En su estreno a mediados de enero del 2013 se publicó este reportaje titulado Dos hermanos que son ministros de ecuatorianos y sus padres se doctoraron simultáneamente con la misma tesis en universidad que no da ese tipo de títulos. Hacían así referencia a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado y sus padres. El tema tuvo eco en las redes sociales y ese fue el escenario de la polémica. Aunque más tarde las publicaciones continuaron y el siguiente blanco de la investigación fue Pedro Delgado Campaña, primo del presidente Rafael Correa. Bananalix.com mostraba así documentos de supuestos depósitos secretos de Delgado en Bahamas. Acto seguido se habló de supuestas cuentas del presidente Correa en Suiza y la repercusión en internet y redes sociales fue mayor. El resultado fue que hubo quienes condenaron al jefe de estado y otros que restaron crédito a lo que llamaron una denuncia sin firma. Pues poco se sabía de los autores de estas denuncias. La página se cayó y fue aparentemente hackeada por extraños. Desde entonces salieron algunos nombres de quienes estaban detrás de este portal, titulado como de investigación periodística. César Paz, ecuatoriano, naturalizado estadounidense y agente especial del FBI, entre el 89 y el 2009, revelaba que Bananalix había detectado el origen del ataque y que tenía que ver con oficinas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Salió también el nombre de Santiago Vida, uno de los colaboradores del portal digital y también creador del documental Rafael Correa, retrato de un padre de la patria. No obstante estos ataques informáticos, los colaboradores de este portal han seguido publicando información relacionada a supuestos actos de corrupción de gente cercana al gobierno ecuatoriano. A la par habilitaron una cuenta de Twitter y reabrieron Bananalix, pero esta vez en el portal Bananalix.co. Sin embargo, la falta de un responsable directo de la información contenida allí le resta credibilidad. El movimiento Creo presentó una nueva denuncia en contra del binomio oficialista, mientras el Tribunal Contencioso Electoral resuelve un expediente por supuesto uso de recursos públicos para financiar la campaña de Rafael Correa. Estos camiones con logotipos del Partido Socialista Unido de Venezuela, del mandatario Hugo Chávez, serían una prueba de la supuesta injerencia de este país en la campaña de la lista 35. Si esto es lo que vemos, ¿qué es lo que no vemos? El movimiento Creo puso la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral. Como aquí hacen lo que les da la gana, violan la ley que les da la gana, porque piensan que nadie los va a tocar. Los recursos del Partido Socialista Venezolano son utilizados en una campaña política de ecuatorianos. Según el líder de Creo, país usaría recursos extranjeros sin declararlos. Lo cual, señores, es ilícito, es trampa. Y otra acción que envuelve al movimiento oficialista fue la denuncia del MPD, interpuesta por su candidata a la vicepresidencia por uso de recursos públicos en campaña. Pretender engañar al pueblo una vez más, maquillar la utilización de recursos no es ético y eso es ser mentiroso. Hemos visto los dos videos y ustedes tienen sus propias conclusiones. El defensor del binomio presidencial, Correa Glass, aseguró que la denuncia carece de fundamento y debe ser archivada. Otra audiencia oral de prueba y juzgamiento que efectuó este tribunal fue la entrega de dádivas en campaña por parte del candidato del PRIAN, Álvaro Novoa. Tras concluir las diligencias, aún se espera que los jueces emitan su resolución. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. En las elecciones del 17 de febrero, los ciudadanos votarán por partidos y movimientos políticos antes que por propuestas que garanticen solución a los problemas básicos del ciudadano común. Jorge Rodríguez sigue este tema y nos cuenta más. Buenas noches. Según encuestas y estudios y opinión de diferentes firmas, hace 25 años para los ecuatorianos existen tres problemas básicos claramente identificados. La inseguridad, el desempleo y el costo de la vida. Y frente a esa realidad, cada presidencial le tiene su visión del tema. Sus propuestas sobre cómo cambiar esta preocupación ciudadana en algo positivo. Primero abordaremos las ofertas de campaña para combatir el grave problema de inseguridad que vive Ecuador. La inseguridad de las calles del país está en la agenda de los ocho presidenciables. El crecimiento de bandas y carteles delictivos que tienen al Ecuador sumido en una profunda intranquilidad. Solo este 2012 en el país se registraron más de 2.000 asesinatos. Y en lo que va del 2013 al mes de enero, se han producido alrededor de 150 crímenes violentos. Ya no se puede vivir ni ricos ni pobres. Me han robado en innumerables ocasiones. A mi familia también me han robado secuestros expresos. Muchas veces los jueces y los fiscales dictan las órdenes de libertad sin investigar bien. Ese es el antecedente para que los candidatos se hayan puesto como prioridad devolverle la seguridad a las calles del Ecuador. La propuesta oficial del movimiento país que auspicia el candidato presidente, según su plan de gobierno, se ha denominado la revolución de la justicia, la seguridad y la convivencia. En materia de sanciones, el binomio Correa Glass tiene fe en el nuevo Código Integral Penal. Hoy estamos teniendo mucho éxito con las unidades de policía comunitaria, con el ECU-911. Lucio Gutiérrez, centro de sus propuestas en materia de seguridad, propone implementar visa a los ciudadanos peruanos y colombianos que intenten ingresar. Plantea además una ley para portar armas, como medida disuasiva ante la delincuencia. Cuando hay un asalto en un barrio, se movilicen por aire, se movilicen por tierra, desde los helicópteros, los soldados y los policías bajarán en descenso vertical, como en las películas. Otras propuestas, como la de Guillermo Lazo de Creo y Mauricio Rodas de Suma, van en la línea de fortalecer a la policía y un combate frontal a la cachinería. Generando mecanismos mucho más estrictos para los mercados de bienes usados, obligando a que la Policía Nacional y el SRI los controlen. Necesitamos respaldar a la Policía Nacional con equipamiento, con comunicación, con todas las herramientas necesarias. El binomio del PRESA, Bala Ceballos, sostiene su oferta para reducirle en seguridad la implementación de un centro de asistencia comunitario que involucre policía y líderes barriales. La policía unida a los orientadores familiares que van a prevenir la violencia intrafamiliar, que van a ayudar a los jóvenes para evitar las pandillas. Son los proyectos de los presidenciables frente a los índices electivos que golpean a los ciudadanos. Por ahora, ideas sueltas que recogen sus planes de gobierno, de cara a convertir el tema de la seguridad en la primera política de Estado. Bien, esta es una primera entrega sobre las propuestas de los aspirantes a Calondelet. Reiteramos en estas temáticas porque ocupan una gran parte de la atención nacional de lo que será un nuevo gobierno para este periodo 2013-2017. Mañana revisaremos las tesis de los presidenciables en materia de desempleo. Por ahora es todo, seguimos con más en el estudio. Buenas noches. Gracias, Jorge. Y dentro del mismo tema, Opción 2013, el organismo electoral ha implementado varios sistemas para que usted, como elector, pueda conocer dónde le tocará sufragar. Adicionalmente, podrá conocer a qué circunscripción pertenece y qué candidatos aspiran a la Asamblea. Entre 300 y 400 personas a diario acuden a las mesas de información del Consejo Nacional Electoral, instaladas en las 24 provincias, para conocer dónde les tocará sufragar. Este 17 de febrero. Pero no solo a través de estos puntos puede saber dónde votar, sino también desde la página web www.cne.gov.es y dar clic en el link. Consulta tu domicilio electoral. Tras digitar el número de cédula, aparecerá el recinto electoral, el número de mesa y a qué circunscripción pertenece. Adicionalmente, puede verificar la información vía mensaje de texto al 150, con un costo de 25 centavos de dólar. Tras enviar el número de cédula, recibirá un mensaje con la información correspondiente. El sistema está permanentemente, no va a ser deshabilitado. Vamos a contar con todo el sistema para que la persona esté el último día 17. Y usted como elector debe tener en cuenta al momento de acercarse a la junta receptora del voto, que la nómina de asambleístas sean a la jurisdicción que usted pertenece. Es decir, si usted vive en las parroquias Jimena o Febrescordero de Guayaquil, en la parte superior de la papeleta tendrá la leyenda circunscripción 1 y luego la lista de todos los aspirantes a la asamblea. Un documento similar recibirá si es de Pichincha y vive entre las parroquias San José de las Minas y San Golquí. En la papeleta deberá decir circunscripción número 3. El material fragmentado para Guayas, Pichincha y Manaví será distribuido a partir del 8 de febrero. Y aseguran que las papeletas serán entregadas de acuerdo a la jurisdicción que pertenecen. César Velastegui, 24 horas. Seguimos conociendo a fondo a los candidatos a la presidencia. Esta vez es el turno del más joven contendor de la campaña política, Mauricio Rodas. El último de siete hermanos, amante de la fotografía y apasionado de la política desde muy pequeño. Mauricito aún no entiende por qué su casa de pronto se convirtió en un set de televisión. Las cámaras entran y salen del apartamento de su padre, que hoy es el más joven contendor de la carrera por llegar a Carondelet. Mauricio Rodas, abogado de 38 años, es el último de siete hermanos, pero no es el único que se ha sentido atraído por la función pública. En mi casa siempre se habló de política, desde muy chico. Yo me acuerdo las conversaciones en la mesa. Yo creo que eso quizá fue despertando mi interés por esta actividad. Él asegura que pese al tiempo que le quita esta campaña electoral, siempre encuentra un espacio para su hijo menor, el que le quita el sueño. Al igual que su primera hija, Adriana, de 17 años. Con mis dos hijos soy muy cercano, muy cariñoso. Soy muy, muy guaguero. De quienes asegura, no espera que sigan sus pasos. Ella está permanentemente al tanto de todo lo que ocurre. Yo creo que ella quizá no lo quiera aceptar, pero siento que le gusta la política. Su compañera y madre de su último hijo, María Fernanda, es una joven profesional venezolana que se instaló en el país desde hace dos años y se ha convertido en su mano derecha, en la casa y en su carrera política. Es un gran reto, toda la candidatura, pero como siempre hemos hablado Mauricio y yo, es tan reconfortante ver la respuesta de la gente en la calle que se balancea con el esfuerzo. Bueno, yo la conocí en una fiesta y la vi y por supuesto me encantó. Entonces dije, ahora es cuando hay que aprovechar todo el conocimiento sobre Venezuela. Además de sus estudios en leyes, una beca le permitió realizar dos maestrías, una en ciencias políticas y otra en administración pública. Pese a su juventud, Roda se ha caracterizado por su versatilidad y seguridad ante las cámaras, que no son nuevas para él, pues sus varios estudios e investigaciones lo han llevado a ser analista para varios medios internacionales como CNN, Televisa o la revista Foreign Policy. Pero su mayor pasión en el ámbito de las comunicaciones siempre será, según dice, la fotografía. Sí, sí, me encanta captar imágenes, captar rostros, captar expresiones. Esta foto es tomada en Myanmar, en Bagan, que es una ciudad espectacular, que tiene más de 1500 templos, eran más o menos las 5 y media de la mañana. Y yo me trepé en uno de estos templos para tomarla, así que no fue fácil tomarla. Me jugué la vida para captar esa imagen. Conociendo algo más de Mauricio Rodas, candidato a la presidencia. Gisela Bayona, Opción 2013. Entérese, en la provincia de El Oro, sufragarán 478 mil 837 personas. 17 de febrero, día clave para el Ecuador. 24 horas, sigue de cerca el proceso electoral. Conozca a los candidatos, la campaña y los preparativos para la jornada en la que usted deberá elegir. Opción 2013, de 24 horas, la fuerza informativa de las elecciones. Condenan a cuatro años de prisión al alemán Dick Bernder, a quien se le encontró cuatro iguanas en su equipaje en julio de 2012, cuando trataba de salir de las Islas Galápagos. El Tribunal Primero de Garantías Penales del Archipiélago notificó la sentencia y lo declaró culpable por el delito de extracción de especies. El ciudadano alemán de 32 años de edad cumplirá su condena en el Centro de Provación de Libertad de Guayaquil. Organizaciones indígenas y defensoras del medio ambiente pidieron a los candidatos a la presidencia preocuparse de la explotación de recursos no renovables de la selva amazónica. Señalaron que este debe ser un tema prioritario para el próximo gobierno, ya que según ellos, existe un plan B para explotar el Yasuní-TT y el ingreso de Petroamazonas del Oriente. En este marco, la exasambleísta de Alianza País, Mónica Chuhi, llamó a la resistencia frente a la explotación petrolera. Es falso porque las empresas, sean nacionales o internacionales, hacen las mismas cosas o peores cosas y violan los mismos derechos, omiten los mismos, la constitución, tienen el respaldo más bien del Estado y con mayor fuerza aún entran a las comunidades. No tenemos ninguna garantía en el sistema de justicia y por eso es que muchos de los casos se está pensando y apuntando hacia las entidades internacionales de protección de derechos humanos. En los próximos cuatro años se nos avecina una arremetida de la política extractivista sin consideración alguna y omitiendo totalmente la constitución. Y se vuelve cada día más dura la situación para los sobrevivientes al deslave del campo minero de Ponce Enríquez, provincia de la Azuay. Muchos buscan reconstruir sus vidas entre los escombros. Llegar hasta el sector de Pueblo Nuevo en la provincia de la Azuay es una verdadera odisea. Metros y metros de lodo y piedras es lo que hay en este lugar, dedicado a la minería. Entre los escombros del deslave encontramos a José, minero que lleva en el sitio más de 25 años trabajando. Su historia es similar a la de muchos perjudicados. Él lo perdió todo el día de la avalancha de piedras. Ahora busca cómo sobrevivir de alguna forma. Por lo que se afecta, por los trabajos que no hay. Felizmente su familia no se encontraba en la casa cuando ocurrió la catástrofe. El caso de Miguel no es diferente. Él en cambio se encontraba dentro de una mina trabajando cuando escuchó cómo bajaba el material del deslave. También lo perdió todo. Asegura que de milagro está vivo, que pudo huir en el momento preciso, pero sus compañeros de oficio no tuvieron la misma suerte. En cinco minutos se comenzó a tapar y unos cinco más se tapó toda la entrada. Comienza a sonar y yo le digo a mi amigo, huyamos. Pero a esto se le suma la realidad de alguna de las esposas de los mineros que se quedaron sin trabajo. Para Andrea, su esposo dejó de trabajar debido al suceso. Ahora ella concentra su tiempo a lo que se le llama chancar las piedras. Es decir, lo que las operadoras mineras consideran desechos, ella lo recolecta para buscar si hay alguna roca que contenga oro o algo que valga. Esta piedrita que está aquí, esto es beta, esto es lo que es de aquí así, esto es beta. ¿Y qué es lo que contiene esa piedra? Esto tiene oro. O sea que ustedes procesan esta piedra de alguna manera y sacan oro. Sí. Los habitantes de este lugar han sido trasladados hasta albergues en la población de Ponce Enríquez. Cabe recalcar que ahora Pueblo Nuevo se ha convertido prácticamente en un pueblo fantasma. Incluso las minas en el sector están completamente paralizadas y las poquísimas personas que aún deambulan por este sitio están buscando la manera de sobrevivir. Por su parte, el alcalde de Ponce Enríquez aún sigue reuniéndose con los distintos organismos de socorro. Este material solamente se acumula en esas terrazas y no siga circulando hacia la parte baja. Julio César Saona, 24 horas. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En instituciones como Solca, abre sus puertas para ofrecer tratamiento clínico y ambulatorio a miles de personas. José Náquera. Hace dos años le diagnosticaron linfoma canceroso. Desde ahí dice que su vida ha cambiado. Recibe tratamiento en Solca y con lágrimas en su rostro nos cuenta lo duro que es padecer de cáncer. Difícil, porque la familia, los hijos, todo eso. Este 4 de febrero se recuerda el Día Mundial contra el Cáncer. En Solca se atiende diariamente a 900 personas quienes buscan tratamiento ya sea clínico o ambulatorio. Según cifras de esta casa de salud, en el 2012 se registraron 3.335 casos. El cáncer más frecuente que se presentan son cáncer de mama, cuello de útero, cáncer a la piel, próstata y leucemias. Una de las patologías que más miedo le tiene la gente. Toda la vida se ha asociado cáncer igual muerte. Y en estos monitores internos ubicados en el área de consulta externa de Solca se proyecta cuántos tipos de cáncer existe. El fin es que el paciente conozca la enfermedad y sobre todo cómo puede enfrentarla. Esta mujer al igual que muchas pacientes está a la espera de su quimioterapia. Tiene cáncer de mama y dice que gracias al tratamiento recibido se está recuperando. Está luchando la vida, pidiéndole a Dios y eres el que me tiene aquí. El cáncer es una enfermedad que pese a todos los avances de la medicina aún no tiene cura, pero puede ser controlada si es tratada a tiempo. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Un espectáculo único en el país se vive en el cantón Zapotillo, la provincia de Loja, por el florecimiento de los guayacanes. Un fenómeno bello e impresionante que solo ocurre una vez al año. La lluvia anuncia el florecimiento del guayacán, una especie endémica propia del bosque seco de Mangaurco del cantón Zapotillo de la provincia de Loja, que florece una sola vez al año. 40 mil hectáreas se pintan de amarillo creando un paraje único que enamora a turistas que visitan esta población para deleitarse de esta belleza natural. Es increíble, es único a nivel del país y creo que a nivel del mundo. Tanto hemos hablado de los guayacanes que se dio la oportunidad de conocerlos y creo que es recomendable que la gente venga a Mangaurco. El guayacán conforma entre el 20 y 25 por ciento del bosque seco de Mangaurco y demora alrededor de 80 y 100 años para florecer de esta manera. Logra alcanzar de 10 a 15 metros de alto y su madera es considerada como una de las más fuertes del continente americano. Es maravilloso, yo repito, como siempre he dicho, quien no conoce Loja no conoce mi país. El bosque está declarado como un espectáculo natural sin comparación en el mundo debido al florecimiento de este árbol que cubre de amarillo el territorio. Y con ello se da la bienvenida al invierno y a la temporada de siembra para los 2 mil moradores del sector que protegen esta valiosa especie única y en peligro de extinción. En Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. Miles de chavistas marcharon este lunes por las calles de Venezuela en conmemoración al fallido golpe de estado que protagonizó el actual presidente Chávez en 1992. Los actos de conmemoración estuvieron encabezados por el vicepresidente Nicolás Maduro, quien leyó una carta supuestamente enviada por Hugo Chávez desde La Habana. Cuanto lamento estar ausente físicamente del territorio patrio, pero así lo exige esta batalla que estoy dando por la plena recuperación aquí. Desde horas de la mañana y sin la presencia del mandatario, miles de sus seguidores salieron a las calles de la capital por el llamado Día de la Dignidad Nacional. La Fuerza Armada Bolivariana preparó un desfile para recordar el 4 de febrero de 1992, día en que Hugo Chávez quiso tomarse el poder y su intento fallido los pagó con dos años de cárcel. Por lo tanto, para el líder de la oposición Enrique Capriles, este 4 de febrero no hay nada que celebrar y que para millones de venezolanos es y será el recuerdo de un golpe fracasado. Es la primera vez que Hugo Chávez no está presente en el país para conmemorar la fecha, que es considerada clave para el surgimiento del chavismo. El presidente de Venezuela continúa en La Habana y el líder cubano Fidel Castro, en su más reciente aparición pública, aseguró que Chávez se siente mucho mejor y ya se recupera de la cuarta operación a la que fue sometido en diciembre por el cáncer que padece. Estefania Garrido, 24 horas. Desde el Golfo Pérsico llegan impactantes imágenes del hundimiento de una plataforma petrolera iraní con decenas de personas a bordo. Los trabajadores que instalaban la estructura en ese momento salieron ilesos del naufragio. La plataforma cuesta 40 millones de dólares y los especialistas iraníes esperan levantarla en los próximos meses. En México concluyeron las labores de recuperación de los cadáveres del edificio B2 de la estatal petrolera Pemex, afectado la semana pasada por una explosión que dejó como saldo 37 muertos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió a su par chileno Sebastián Piñera que acepte una propuesta oficial para concretar una salida al mar con soberanía. En Estados Unidos, el niño de 5 años que permanecía secuestrado hace 6 días por un hombre en Alabama, fue liberado este lunes. Agentes de la policía rescataron al menor y el secuestrador murió en el operativo. Inició la campaña del presidente Barack Obama para disminuir la compra de armas y frenar la violencia que cada día se agudiza en Estados Unidos. A la par, la Casa Blanca reveló una imagen del mandatario utilizando un rifle en su residencia de descanso.